Ante las inundaciones registradas en la parte norte de la República Dominicana que dejó al menos un muerto, miles de desplazados y plantaciones afectadas, las autoridades emitieron alerta epidemiológica para prevenir enfermedades en las zonas afectadas por las inundaciones. El Ministerio de Salud Pública emitió la alerta ante el riesgo de aumento en la morbimortalidad en las poblaciones afectadas en la cordillera central y la línea noroeste en medio de la pandemia. Esta alerta, emitida a través de la Dirección General de Epidemiología, busca asegurar la atención de la población afectada a nivel local y las desplazadas en casas de familiares y amistades, fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria relacionada a estos eventos y establecer medidas de respuesta y control. Ante brotes de enfermedades. En las últimas semanas vienen ocurriendo eventos relacionados a los efectos de un activo sistema frontal ubicado al noroeste de la isla, generando aguaceros principalmente sobre la provincia del litoral costero del Atlántico, la cordillera central y zona fronteriza que ha provocado inundaciones y daños en distintas provincias. Pasamos a otra noticia y llegamos hasta la justicia. Y es que un legislador de la Cámara Baja Dominicana tendrá que responder ante los tribunales del país en un juicio de fondo por la acusación de agredir a una agente de la Policía Nacional. El diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadocchi Duarte, deberá enfrentar la justicia por los cargos que pesan en su contra. Así lo dispuso la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo, tras dictar auto de apertura a juicio en su contra para que allí responda por los hechos que se le imputan. En otra noticia, una mujer se encadenó en las perjas perimetrales del Palacio de Gobierno en la República Dominicana, exigiendo un empleo al presidente de la República. La mujer que protestaba por un empleo exigía además que el primer mandatario Luis Abinader la reciba en su despacho para tratar el tema ya que denunció que trabajó por el partido de gobierno. La mujer indicó además que se le ha negado un trabajo en el tren gubernamental porque se ha negado a tener relaciones con un edil de la parte este de la República Dominicana y en ese sentido llamó a las autoridades a tomar carta sobre su caso. Han sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día. Hasta la próxima. ¡Gracias!